Y llegó el regional a Barranquilla. Gano Excel nos trae en este 2023 una muy especial selección de su más alto liderazgo, referentes de resultados exitosos, procesos valiosos y transformadores, que con su ejemplo seguro van a inspirar tu vida. 20 de mayo, 8 de la mañana en el Blue Gardens, las entradas ya están disponibles en nuestra oficina. Ven con tu equipo, invita a esas personas de tu vida con las que quieras compartir una experiencia inolvidable, un día de aprendizaje, de alegría y de muchísima visión para este continente. Recuerda, nuestra cita, 20 de mayo, 8 de la mañana, Blue Gardens. Nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!